Celebrando con Econo nuestros especiales de aniversario. Café Yaucono, paquete de 14 onzas a $3.98. Cereal Special K, variedad, caja de 10.5 a 13.2 onzas a 2 por 5 dólares. Habichuelas o garbanzos criada, variedad en agua y sal. Lata de 15.5 onzas a 3 por 1 dólar. Lata de 15.5 onzas a 1 dólar.